Hola y bienvenida. ¿Le interesa una solución que pueda simplificar considerablemente las tareas de control en la automatización de procesos? Entonces nos gustaría presentarle el Focus One. Es una válvula de medición inteligente desarrollada en conjunto entre las empresas Samsung y Cron. Se trata de un accesorio neumático completo en el cual la tecnología de medición está completamente integrada en la válvula de control. Esto incluye un caudalímetro ultrasonico, dos medidores de presión y dos medidores de temperatura. En conjunto con un ordenador de control integrado, la válvula de medición es capaz de desarrollar independientemente prácticamente todas las tareas que pueden ser reguladas con una válvula. Estaremos encantados de mostrarles la funcionalidad y las aplicaciones en un seminario web en vivo. Te esperamos y hasta luego.